un saludo a la gente buena que sigue el cerebro en los deportes y el nuevo mujer ha sido jorge ebro y este es tu canal de youtube señores ustedes seguro que han visto ya las imágenes de john jones golpeando las mascotas boxeando haciendo ejercicios de striking él cuelga una foto en instagram y dice estoy donde quiero estar en unos meses cuando todo se caliente ya voy a estar en óptimas condiciones y si se ve a john jones golpeando las mascotas pero yo quiero dejar en claro una cosa han pasado casi tres años de su última pelea piensen en esto casi tres años de su última pelea cuando venció a dominic reyes desde ahí para acá yo creo que ha sido una pérdida de tiempo total y absoluta y por supuesto john jones ha ganado mucha plata en su carrera y tal vez no sienta esa necesidad de volver a la jaula como otros pueden sentirla como la puede sentir por ejemplo jerry cejudo que no ganó tanta plata y que ya está a punto de volver a punto de volver digamos que diciembre enero dice john jones que está donde quiere estar bueno si está donde quiere estar debe estar para ya debutar hace poco estaba leyendo una palabra de denaguay y denaguay decía que john jones está listo para pelear y que solamente estaban esperando por un oponente un oponente que tiene ahora mismo dos opciones o francis en gano o estipe miocchi estipe miocchi también está en campamento está entrenando francis en gano básicamente no está haciendo nada base básicamente francis en gano estaba visitando a deontai water y ontai water que también está en campamento y que andando el tiempo quizás puede hacer un oponente para francis en gano quién sabe quién sabe pero por el momento fue una visita de cortesía de en gano a water se saludaron y water también parece que va a volver antes de fin de año yo siempre digo que al boxeo le hace falta de ontai water y ontai water perdió con el mejor perdió con tyson fury y tyson fury es un potencial oponente de francis en gano aquí hay una cantidad de historias y de subtramas que son fascinantes para ver cómo la oficé va a ir desmadejando este problema tanto con john jones con estipe miocchi con francis en gano que nos insisten que va a bucear y que va a pelear contra tyson fury en algún momento del próximo año en el wembley estadio así que esto es para estar alquilando balcones pero volviendo al tema de john jones yo siento que él ha perdido una cantidad de tiempo tan grande porque una cosa es el dinero pero otra cosa es el legado y creo que john john que tiene un legado innegable y que para muchos es el gold y que para de nahuay es el gold creo que ha perdido un tiempo precioso de utilizar eso que dios le dio porque evidentemente tiene unas condiciones físicas increíbles para continuar haciendo historia no para ganar dinero dinero lo va a ganar como quiera que sea sino para continuar haciendo historia creo que perdieron una ventana de oportunidad espectacular para hacer la pelea entre él y francis en gano mucho antes de que francis en gano estuviera pensando en un título interino y pensando en sirgan y etcétera etcétera la idea principal de la ufc era francis en gano contra john jones no se pusieron de acuerdo por tema de dinero pero al final yo no creo que la ufc le vaya a pagar mucho más a john jones para enfrentar a steve miyoshi o al que sea de lo que le habían prometido para enfrentar a francis en gano así las cosas queda mucho por saber del regreso de john jones cómo va a regresar john jones después de tres años yo sí creo en eso que dan en llamar óxido del ring el ring ross ring ross significa aquel guerrero y se aplica en términos de ring para cualquier deporte de combate para aquella persona muy buena pero que ha pasado demasiado tiempo fuera demasiado tiempo lejos de lo que practica habitualmente y creo que son tres años demasiado tiempo una cosa es entrenar con jose judo una cosa es hacer los mejores ejercicios posibles y poner en instagram y en youtube y en twitter lo que sea para mantener a todo el mundo expectante pero creo que es demasiado tiempo para john jones así como también es demasiado tiempo para steve miyoshi a los 39 años y esto es un tema que a veces yo no entiendo con la ufc no entiendo porque a ciertos guerreros les exigen que peleen cada cierto tiempo porque por ley por ley en la mayoría de los contratos en la ufc tiene que dar tres peleas al año a un guerrero pero a veces yo veo que pasa un año y no pelea nadie claro que cada caso es diferente y no es lo mismo un recién llegado que alguien con la estatura de john jones pero sin duda alguna creo que aquí ha fallado todo el mundo ha fallado jones ha fallado estipe ha fallado francis pero sobre todo ha fallado la ufc ha fallado la ufc en mantener en activo a ese hombre que si para el presidente de la empresa es el mejor de todos los tiempos como tú permites que el mejor de todos los tiempos esté tres años prácticamente sin poner un pie no solamente en octágono como y cuando hemos visto a john jones en un evento en un evento de pelea el último evento de john jones fue para el salón de la fama para poner una de sus peleas en el salón de la fama y todos sabemos cómo terminó desgraciadamente esa noche para john jones porque john jones siempre ha estado peleando con demonios interiores desgraciadamente john jones ha peleado a veces más con los demonios fuera de la jaula que con los hombres dentro de la jaula yo siempre me pregunto porque la vida no es perfecta y dios no lo da todo a la vez que hubiera pasado dónde estaría la carrera de john jones si john jones fuera un ciudadano modelo si no hubiese tenido los problemas que ha tenido fuera del octágono hoy estaríamos hablando quizá del más grande 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 en muchos deportes estaríamos hablando al nivel de michael jordan estaríamos hablando al nivel de jank hayon estaríamos hablando al nivel de wayne gresky estaríamos hablando al nivel de mohamer ali piensen en esto si john jones hubiera sido un ciudadano modelo sumando a lo que ha hecho en el octágono un hombre calitativo un hombre de buen semblante buen familiar etcétera etcétera hoy estaremos hablando de john con una reverencia enorme ojalá que estos tres años que han pasado no hagan media y que este vídeo que él ha puesto por ahí dando el golpe a las mascotas sea más que un golpe de efecto una realidad para alguien que hace rato venimos echando de menos cuando pelea john jones oportunidades sobren realidades son otras cosas crees tú que veremos a john jones antes de que finalice el 2022 y contra quién lo veremos el tipe o engano dame tu opinión aquí en cerebro en los deportes tu casita de youtube donde está lo más grande con lo más grande muchas bendiciones y un like